El GAULA de la Policía Nacional envió un grupo élite para investigar el sexo de la madre del dirigente político del Centro Democrático en Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Se está trabajando ya electrónicamente con algunos testigos. Ordenaron que nos trasladáramos inmediatamente con un grupo élite de la mano de nuestro GAULA Militar y GAULA Policía atender directamente este caso acá en Arauca. Ya el equipo está trabajando desde el punto de vista de inteligencia electrónica de recibir información de algunas fuentes que nos están determinando cómo fueron los hechos y esperamos a través del plan candado que se está desarrollando en este momento entre fuerzas militares y policía y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación buscar la pronta liberación de la señora María Guillermina y su hijo. El director del GAULA de la Policía Nacional, General Fernando Murillo, dijo que se investiga si María Guillermina Bello fue trasladada a Venezuela. Estamos estableciendo eso. Precisamente cuando vemos el vehículo a 400 metros de donde fueron los hechos, vemos que el plan candado surge un efecto donde no permite que salgan de la ciudad de Arauca en el vehículo cuando pensábamos que la iban a sacar hacia zona rural. Estamos en el trabajo con testigos, con información de fuentes humanas para establecer si al parecer, como siempre ha sido la modalidad de estos delincuentes terroristas, la pudieron haber pasado al vecino país de Venezuela. Las cámaras de seguridad que están ubicadas en el trayecto por donde pasaron no se puede identificar a los secuestradores. Las cámaras nos muestran un movimiento antes de que sucedieran los hechos y después del vehículo, pero no nos dan mayor información en este momento. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley fue quien secuestró a María Guillermina Bello. En este momento no podemos precisar cuál de los grupos terroristas que había en el departamento de Arauca fue el responsable de este hecho. A las autoridades les preocupa lo secuestro a personas de la tercera edad y con limitaciones físicas. Hay que mirar que estos delincuentes en su pensamiento criminal no tienen pudo de nada, no respetan la vida de las personas. Estamos hablando del señor hermano, el exgobernador, una persona que tenía una limitación en una pierna. Y estamos hablando de la señora Guillermina, una persona de la tercera edad. Entonces esto es la actividad que desarrollan estos delincuentes donde no se miden precisamente para generar estos secuestros. Este grupo de élites se quedará en Arauca, capital, hasta que se dé con los responsables de este secuestro. ¡Gracias!